Hola amigas y mías, soy Montetoni, bienvenidos a los Rascas, bienvenidos al libro del Flash que bueno, vamos a ver como se nos va el día de hoy recordad una cosita, tenemos que llegar, a ver tenemos que llegar, no es un juego obligatorio pero bueno, nuestra marca estaría en los, cuando terminemos del libro entero a los 40€, si yo creo que si llegamos a los 40€ nos podemos quedar satisfechos porque la verdad es que estaría muy bien, estaríamos dentro de lo que es la media porque se supone que estos Rascas tienen un 55% de premios pero es que dividiendo todos los premios, si, dividiendo los 5.500 más tal y después dividiendo entre todos los Rascas, pero bueno, como ya sabéis eso no puede ser porque tocaría menos, así que nada, vamos a ver que tal se nos da vamos a ir a mezclar los Rascas, vamos a ver que tal el día de hoy y a ver si conseguimos un premio de 500€, que es lo más que yo creo que todo el mundo quiere incluido yo, así que nada, venga, vamos allá tenemos el 8, 25, 9, 27 y 22 nada, por aquí nada, vamos a mirar, bueno, no conseguimos nada en este vamos a seguir en el siguiente, recordad, el vídeo anterior se nos dio muy, muy bien cuando terminéis este vídeo, veis el vídeo anterior que no tiene desperdicio ninguno madre mía, que vídeo, que día 27, 29 16 15 y 28, nada, este tampoco tiene premio y por aquí tampoco, nada oye, llevamos 2 sin premio, eh uff, esto que llevamos 2 sin premio venga, 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 tenemos que conseguir más tenemos que conseguir más premio a ver, el 16 por aquí tengo el 13 el 6, no es el 16, pero bueno oye, quien mal empieza bien acaba así que venga, vamos a por él, vamos, venga a por los premios, que de aquí no vamos a salir sin premios ya os digo yo muy bien, vale, por ahora tenemos 3 rasquitas no tenemos nada de premio, tenemos el arco iris muy bonito, pero no tenemos nada así que venga a ver, vamos a ver si conseguimos algo más a ver, este, el 61 que es el número que aparece aquí debajo hay 5.000 premios de 500 euros a ver si nos toca entre estamos entre esos 5.000 afortunados quien sabe venga, 25 22 7 7, 7, 7 y 19 uy, podría haber sido el 8 con 20 euritos, no me, nos habría venido muy bien y la nubecita esta con cara triste que no sé yo si lo hicieron a propósito o no pero me hace gracia, sinceramente me hace mucha gracia que aparezca así bueno llevamos 4 rascas llevamos 4 rascas sin nada vamos a mirar por aquí tenemos el 21 25 13 y 28 vamos a ver hay acuno el 13 con un eurito bueno, nuestro primer euro del día de hoy genial vamos a ver en el arco iris en el arco iris no tenemos nada pero bueno oye, ya tenemos nuestro primer eurito el número 13 genial bien, bien, bien quiero decir una cosa que yo lo dije yo en el vídeo anterior creo que era en el vídeo anterior que no todos los rascas tienen premios como ya veis hay vídeos en los que tengo muchos premios y vídeos en los que me tarda salir un euro esto es así así es la suerte, ¿vale? venga, así que no defraudeis no porque una vez no conseguíais premios ni nada ni porque compré 10 rascas y solo me tocaron 5 euros es que me hace gracioso porque parece como que no, no, no me cobro rascas pero me tiene que tocar los mil si no, esto no vale uy, perdón es que se ha quedado aquí una cosilla venga, vamos allá venga, venga, venga el 29 tenemos 26 12 28 y 23 pues nada venga, vamos a por el bonus eso es la nubecita madre mía hoy está la nube hoy está la nube on fire hoy está que solo está la nube venga, vamos a por otro más 57 creo que voy al revés, ¿no? sí creo que estoy rascando los nubes al revés pero bueno, no pasa nada 28 wow, el 25 un eurito tenemos un eurito del 25 genial otro más vamos a ver si conseguimos un euro más por aquí no, no tenemos moja rey vamos a ver el este el bonus nada pues nada otro eurito oye, hoy ha sido un rasca de 2 euros por ahora tenemos dos rascas de un euro cada uno que ya lo iba a decir mal pero bueno se me ha escapado, ¿eh? venga a ver el 9 con 50 eurito a ver si me toca aquí el 9 venga, que me toca el 9 el 19 el que más probable sea el 25 y el 11 pues ninguno pues ninguno para que me calle pues ninguno venga y la nubecita madre mía ¿qué pasa? que hoy está la nube hoy está la nube madre mía no para salir la nube de verdad mirad mirad la cantidad de premios hoy que tenemos, ¿eh? hoy tenemos 1 2 3 4 5 6 7 7 rascas sin nada y por lo menos 4 de ellos no es solamente la nube digo en el bonus vale no significa nada pero bueno yo lo digo por por quejame un ratillo oye ya sabéis el que me conoce hace muchos años aquí que yo lo hago así en plan por el vídeo nada más vale no pasa nada yo soy consciente de que no siempre se puede ganar mirad 24 1 eurito por aquí tenemos 1 euro más oye euro a euro hemos conseguido 3 euros creo que ya llevamos así que bueno 1 eurito más con el 24 tenemos 23 18 19 que eso no tiene nada así que venga lo dejamos por aquí ahora para contarlo al final y veremos veremos vamos a ver 14 25 15 que ya podría haber sido el 14 pero bueno 21 y 8 pues nada en este no tenemos nada vamos a ver si tenemos algo en el flash nada el copito de nieve madre mía entre nubes copito de nieve hay mucha nube mucho copito pero aquí en España llover llueve poco por lo menos por ahora a día de hoy que estoy haciendo el vídeo vale no llueve lo necesario y ahí que tiene que llover más pero bueno eso es tema para para otro vídeo y para otro canal vale 27 7 21 18 y por aquí tenemos el sol que no tiene nada vamos a rascar dos rasquitas más que aún tenemos un poquito de tiempo así que venga vamos a rascar dos rascas más de hecho lo voy a poner así mismo venga juntitos para que no se separen para que sean los dos premiados 12 30 8 11 y 21 pues nada este no tiene nada vamos a mirar a ver si tiene algo en el flash que no que tiene el copo de nieve que no hay nieve que no hay nada de nieve hombre 15 18 9 16 y 17 vamos a mirar nada mira juntitos porque no tienen nada a la juntitos a la basura pues nada amigos y amigas hoy han sido 13 euritos han sido poquito pero bueno quien sabe puede que nos toque más en el futuro así que nada muchísimas gracias por verme dale un buen like suscribiros y nos vemos adios